Máese cuervo se había recogido en un árbol y tenía en el pico un queso. Máese zorro, atraído por el olor, va y lo entretiene con este lenguaje. ¡Eh, señor cuervo! ¡Buenos días! le dijo. ¡Qué fino me parecéis! ¡Qué buena figura tenéis! Seguro que, si vuestro canto viene a ser una imagen de vuestro bello plumaje, ¡Sois de este bosque el fénix y el huésped más apreciado! De tan contento, el cuervo no sabe qué le pasa. Y para mostrar su dulce voz, abre el pico. Y el queso cae sobre la hojarasca. El zorro lo recoge y dice. Señor, debéis aprender que todo adulador vive a expensas de quien lo escucha. Por tan buena lección, la paga no es excesiva. El cuervo, avergonzado, quieto en su retiro, juró un poco tardíamente. ¡No me lo quitarán nunca más!